Porque creo que estuvimos bien hasta este primer penalti, que para mí no ha sido. Y previo de este, no me gusta hablar, nunca hablo de árbitros y tal, pero hoy es imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. No es solo por partido de hoy, pero yo me he apitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él. Es un desastre. Pero bueno, a pesar de esto, hay que dar enhorabuena a Argentina. No quiero quitar ningún mérito a ellos. Merecen estar en la final y ya está. Nosotros hemos dado todo, pero este primer gol, primer penalti que nos ha matado y ya está. Pero bueno, hay que recuperarse y no se espera el partido para tercer puesto. Hay que recuperarse y intentar ganar ese partido. Más allá de la crítica con el arbitraje, ¿te parece que Argentina fue un justo ganador del partido? Sí, sí, sí. No, no, no. Yo lo he dicho antes, no quiero quitar ningún mérito a Argentina. Han sido mejores, han merecido ganar, pero estas cosas hay que mencionarlo. Nunca lo hago, pero esta vez tengo que hacerlo porque es imposible, ¿no?